Festival Sonidero dos mil veintitrés Festival Sonidero dos mil veintitrés Festival Sonidero dos mil veintitrés La fiesta del Zócalo de la Ciudad de México Ahora llega a tu barrio Ahora llega a tu barrio Empezamos en el Zócalo de la Ciudad de México Pero queremos más Chimalhuacan Estado de México Llenamos el Zócalo de la Ciudad de México Ahora vamos por el Rodeo Texcoco Muchos querían desaparecernos Muchos querían callarnos Muchos querían que paráramos de bailar Y ninguno lo logró Al contrario, refrendamos que el movimiento sonidero Es una cultura de barrios Música, música, música Con el primer Festival Sonidero dos mil veintitrés Los mejores sonidos de México Con equipo propio Sábado primero de julio Allá nos vemos Primero de julio Sonoránico de salud Allá nos vemos Rodeo Texcoco Por supuesto la llamó Manía presente Juan Duarte Sonido Llamba, 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 llamba Allá nos vemos Este primero de julio En el Rodeo Texcoco Amigos, próximamente Nos vemos en el Rodeo Texcoco Primero de julio Sonido pirata Venga, banda Desde México Para todo el mundo Los cabrones del rock'n'roll Y por si fuera poco Cuatro equipos de audio profesional más Para todos los sonidos invitados Aunque usted No lo crean El movimiento sonidero Tiene más de setenta años Música de barrio Que abrazó a la gente Para poder bailar Un movimiento Que siete décadas después Vive uno de sus mejores momentos Y que este primero de julio Se demostrará En el primer festival sonidero dos mil veintitrés En el centro de espectáculos Rodeo Texcoco Rodeo Texcoco Cuatro de los mejores sonidos de México Con equipo propio Y por si esto fuera poco Cuatro equipos de audio profesional más Para todos los sonidos invitados Rodeo Texcoco